Sí, la verdad que tenemos ganas de jugar. El parate este de la semana pasada nos tocó fecha libre. Un poco nos jugó en contra, una semana media rara. Después de haber empezado el torneo, la siguiente descansar. Pero sí, con ganas de seguir jugando, de volver a reafirmar lo que hicimos los últimos tres cuartos en Atlético y seguir por ese camino, ¿no? Lo bueno es que fue después de ganar, así que por lo menos tuvieron días de festejo y alegría. Sí, sí, sí. Arrancamos un torneo nuevo para el club, para la ciudad. Así que lo arrancamos ganando, contentos, se festejó un poco. Pero ya el martes ya nos pusimos la cabeza en seguir trabajando para ver el torneo, que es largo, son 24 fechas, quedan 23. Ahora nos toca la fecha doble, así que contentos con esto, ¿no? Fecha doble, que empieza con Mar del Plata y después con Chivilcoy. Pensando en Mar del Plata, paso a paso, como dice Mostaza, ¿cómo lo ves? Bien, bien, sí. Primero pensar en Mar del Plata, la localía, el primer partido local. Nos queremos hacer fuerte en casa, en casa tratar de no perder. O sea, si el torneo sabemos que afuera es muy difícil ganar, por suerte en la primera fecha lo pudimos sacar. Ahora hay que reafirmar la condición de local contra Mar del Plata, que viene a jugar su primera fecha con uno de los candidatos, ganándole por mucha diferencia. Así que, nada, ya estuvimos viendo el partido, el cuerpo técnico hizo el scouting para afrontar el juego y esperemos llevarlo de la mejor manera. ¿Cómo repercute en el grupo la lesión de Acosta? ¿Cuánto tiempo más o menos lo van a tener afuera? Y se siente, un jugador de la jerarquía del negro se siente mucho. Ya hace 15 días de la lesión, creo que tiene para 15 o 20 días más. Pero bueno, esperemos que se recupere bien, porque el torneo es largo, no es necesario apurarlo en las primeras fechas. Si fuese un playoff, sí, tal vez se apuraría, pero nada, que sea el proceso que tenga que ser y que cuando esté este al 100% para darnos lo que el club buscó en él y lo que todos esperamos de él, la jerarquía y la capacidad de gol que tiene. ¿Tuvieron suerte en esta fecha libre? ¿Por lo menos más tiempo para recuperar? Sí, un partido menos que se pierde, si no estaría con más fechas afuera. Pero nada, contentos, esperemos que él se recupere lo antes posible para tenerlo con nosotros. Bueno, doble fecha decías, también se está mirando un poquito a Chivilcoy, porque después ahí era otro, ¿no? De los equipos conjuntos con Belgrano, son uno de los más potentes del torneo. Sí, todos sabemos que a priori son Belgrano y Racing eran los más fuertes por nombres. Creo que jugaron entre ellos, Belgrano le sacó 20 puntos en el cuarto, después se hizo el partido parejo que todos esperaban. Belgrano ganó los dos partidos siguientes bien, uno en suplementario, el de ayer. Pero bueno, nuestra cabeza tiene que estar en ganar hoy a Unión, de hacer el mejor partido, ir a nuestro plan defensivo, a nuestra fortaleza, a nuestra ideología, a nuestra identidad, como siempre lo decimos. Que creo que si vamos por ese camino lo vamos a sacar adelante. Y mañana, después de descansar hoy, mañana el día de entrenamiento, el regenerativo, ya a meternos bien en Chivilcoy, que creo que va a ser importante, ¿no? Pero bueno, si nos mantenemos en la localidad, vamos a ir más tranquilos a Chivilcoy, sabiendo que puede ser uno de los partidos que muchos ahí van a perder, sin tantas presiones, pero con las ganas de ganarlo y con la ilusión de ir a buscar también el partido a Chivilcoy. Bueno, ¿qué decirle a la gente que se acerque hoy a Derky a alentar a este equipo que ya demostró que está a la altura, no? Sí, no sé si demostró que está a la altura. Fue el primer partido, lo pudimos sacar adelante, es largo el torneo. Por ahí ganamos el primer partido, decimos estamos a la altura y perdemos el otro 23. Es difícil, pero creemos que sí, que tenemos un equipo para estar a la altura. Hay que demostrarlo partido a partido, a lo largo del torneo. Y a la gente, nada, que no venga a acompañar, que el equipo va a dejar todo, que va a representar los colores del club y la institución lo mejor posible. Sabemos que nadie se va a guardar nada. Y que acompañen, que para la ciudad es algo histórico que Derky esté jugando esto. Cuanto mayor acompañamiento tengamos, mejor va a ser para la institución, mejor clima familiar vamos a tener. Y nada, que disfrutemos, que sea un espectáculo, que no haya violencia, que no haya nada. Así que a disfrutar y esperemos estar festejando después del partido, no?